Televisa corrió a esta actriz por falta de talento y ahora sale en la serie La Casa de Papel. A pesar de ser la televisora mexicana más importante de México, en muchas ocasiones Televisa ha cometido el gran error de correr a sus actrices según ellos por falta de talento, cuando en realidad lo que pasó no fue que fueran malas actuando, sino que no les habían dado la oportunidad de desarrollarse como debe de ser. El próximo 29 de diciembre Netflix estrenará la precuela de La Casa de Papel, misma que llevará en nombre de Berlín. Y para sorpresa de muchos, una de las actrices de la popular serie es nada más y nada menos que la mexicana Samantha Siqueiros, lo que demuestra que por mucha experiencia que tengan, en Televisa también la riegan feo. Las plataformas digitales de entretenimiento llegaron para revolucionar y cambiar la forma en la que vemos la televisión, ya que gracias a ellas nos podemos evitar la molestia de ver comerciales, esperar a que termine un programa que no nos gusta o tener que aguantarnos a ver siempre lo mismo. Aunque cada vez hay más plataformas, una de las más populares es Netflix y de entre todo su contenido, la serie La Casa de Papel se encuentra entre uno de sus grandes logros en español, ya que con ella rompieron récord de suscriptores y ganaron enormes cantidades de dinero. Para la nueva entrega de la serie basada en un espectacular robo, los productores invitaron a la actriz mexicana Samantha Siqueiros, quien después de haber sido despedida de Televisa y trabajar en Telemundo, llegará a la pantalla chica de la mano de un espectacular proyecto de la mano de Netflix. Samantha Siqueiros es una actriz mexicana que gracias a su talento, a los 23 años, protagonizó la serie juvenil Vicky RPM, para después participar en la telenovela de José Alberto El Güero Castro, Vino el Amor. No sin antes haber actuado en algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe. Después de trabajar con El Güero Castro, Samantha Siqueiros dejó de ser contratada por los productores de Televisa, ya que para ellos carecía de lo necesario para convertirse en una gran actriz, por lo que de un día para otro, ella abandonó la empresa y se fue a tocar puertas a Telemundo. Por fortuna, para la originaria de Baja California Sur, en Telemundo de inmediato consiguió trabajo, primero en la serie Señora Acero, después en No te puedes esconder y finalmente en El secreto de la familia Greco, en un papel más importante y destacado en comparación a los que había hecho para Televisa. Es así como después de una larga espera, la actriz de 31 años recibió la invitación para actuar en la nueva serie española, Berlín, en la que según podemos ver en los avances tendrá un papel importante como novia del protagonista, algo que seguramente le abrirá las puertas a nuevos y mejores proyectos. Esta no es la primera vez que Televisa deja ir a una actriz que después de interpretar puros papeles pequeños, recibe la oportunidad de demostrar su verdadero talento en otra televisora. Esperemos que Samantha Siqueiros siga triunfando en el extranjero y no necesite regresar a Televisa nunca más. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.